muy bien turistas estamos en modo festival de las flores estamos ya en antiguo guatemala para poder cubrir para ustedes el festival de las flores 2024 con temática de alicia en el país de las maravillas que vamos a hacer pues vamos a mostrarles la mayor cantidad de decoración que podamos hasta lo que el cuerpo de caminando este día así que vamos a empezar por los lugares más emblemáticos los más conocidos de el centro de la ciudad y pues después podemos caminar a algún otro lugar que no hayamos visto antes así que quédense con nosotros y disfrutemos juntos del festival de las flores en antigua guatemala 2024 en el vídeo del año 2022 les contamos un poquito de la historia de este festival y se lo recordamos es una iniciativa de la empresa privada y del área de comercio de acá de antigua guatemala era que querían hacer una conmemoración por el significado de antigua guatemala o el concepto de antiguo guatemala que es la ciudad de la eterna primavera entonces idearon este festival para poder decorar las fachadas de sus negocios y también con el festival atraer turistas atraer no sólo nacionales sino extranjeros para que vengan consuman conozcan las marcas y por supuesto se tomen fotos frente a la fachada y hagan viral su negocio pero es un festival muy bonito llamativo popular más popular cada vez con un montón de turistas en este día y son como las 11 de la mañana y esto está abarrotado así que nos vamos a enfrentar a mares de gente lo cual pues no es nuestra actividad favorita pero aquí estamos por ustedes y para ustedes si ya vieron el vídeo de la noche anterior o sea del día de ayer en el que estuvimos grabando los preparativos les mostramos cómo iban con esta decoración pero ahora les voy a mostrar cómo quedó y está súper bonito el siguiente negocio que es el restaurante las flautas especialista en comida mexicana ha hecho una representación prácticamente apegada a la historia del cuento de alicia en el país de las maravillas teniendo al personaje en vivo tomándose fotos con los asistentes la verdad que está súper impresionante hay que recordar que cada una de las empresas concursan por un premio con sus decoraciones así que todos hacen el mejor esfuerzo cada año para ser los mejores y creo que esta es por el momento de lo que hemos visto que vamos empezando apenas una de las más bonitas el primer museo que estamos visitando es el museo de arte nacional de guatemala si estoy equivocado con el nombre se los voy a escribir ahorita en la pantalla porque hemos entrado a ver la exhibición del nacimiento navideño realizado por banco industrial en este lugar sin que se lo vamos a mostrar es una visita muy popular por el momento es gratis y puedes entrar y ver el nacimiento y la creación que realizaron que se lo vamos a mostrar en este momento lo que estamos viendo acá es una primera estación no es el nacimiento porque es una parte del nacimiento así que es impresionante ver solamente esta primera puesta en escena ustedes ven las tomas es una escenografía bien completa nosotros vamos a tratar de cerrarla para que se sienta un poco realista pero es impresionante la forma en como lo han construido vamos a seguir mostrándoles otras partes pero por ejemplo miren esta fuente silla está súper chéva súper chéva así que bueno vamos a entrar a la siguiente parte es impresionante los detalles de los faroles y la representación de la noche súper interesante miren todas estas imágenes los farolitos lo temo de las velas simuladas con el palpitar de las luces acá estamos viendo la escena previa esas son las escenas de dolores de parto previo a dar a luz de maría en el pesebre y ya vamos a pasar la siguiente parte del recorrido que es cruzando una cortina los tres reyes magos y justo acá la escena del nacimiento del niño Jesús con los ángeles María y José rodeándolos y acá la escena que estamos viendo la escena del anuncio del nacimiento de Jesús por parte de los ángeles con los pastores buenos días mejor que nada de este lado está representado lo que es la visita de los santos reyes magos Menchor Gaspar y Baltasar está representada también la victoria del bien hacia el mal el bien y el mal y es por eso que se encuentra aquí y la destrucción de todos los dioses paganos y dioses falsos ¿por qué? porque según la leyenda cuenta que cuando Jesucristo atravesaba todo el desierto como les mencioné todos los dioses falsos y paganos se destruyeron, se acabaron, llegaron a su fin porque se refiere o cabe mencionar de que existe un solo dios no hay niña niña, nadie más por eso en el ala principal del Museo de Arte de Guatemala Hay una exposición de arte contemporáneo y varias piezas de diferentes artistas bibliotecos que están en exhibición. La entrada en ese momento es gratis, así que hay una escuela bastante gratis, pero fluye. Así que estamos dando un pequeño recorrido en este museo nacional, viendo artistas de diferentes técnicas para la elaboración de cuadros, pinturas y todo. Están súper interesantes. Bueno, realmente este museo es un recorrido por la historia del arte. No es arte contemporáneo únicamente, arte contemporáneo, moderno, vanguardista. Es una buena oportunidad para aprender, leer un poquito. Te puedes ir un poquito más sabio simplemente leyendo los morales que están redactados de una manera en que puedas entender las diferentes etapas del arte. Así que es un muy bonito recorrido. Y la cereza del pastel del recorrido por el Museo Nacional de Arte de Guatemala es salir a la terraza de donde en su tiempo fuera el palacio principal de esta ciudad de Antigua Guatemala. Y de aquí, ver la hermosa vista del parque que hoy está abarrotado. Oficial, mi sala preferida del museo es la sala de los retablos. Y ver el arte que se hacía tallado en madera y preservado de esa manera, pues se ve súper impresionante. Pero la segunda parte favorita mía, o creo que está en competencia, es la vista de catedral desde los pasillos. Esto está súper, 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 súper chido. Turistas, si no has venido a Antigua Guatemala, te explico qué es lo que estamos viendo. Bueno, justo acá al frente, principal y bien ubicada, majestuosa, catedral de Antigua Guatemala. Bueno, la que fue la primera catedral que luego de los terremotos fue trasladada a la capital. Y ahora ha quedado como una parroquia de la principal estructura arquitectónica de acá de Antigua Guatemala. Y frente de acá, el parque central, la plaza central, junto con los portales de aquel lado y de este lado. Y acá el movimiento de los centenares de turistas que están caminando por las calles de Antigua Guatemala disfrutando de este festival. Así que, esta es la vista que tienes desde el Palacio, ahora Museo Nacional de Arte de Guatemala. Turistas, hemos, nos hemos quedado aquí congelados, en este buenísimo lugar para tomarte fotos, para estar, recibir la brisa, ver toda la ciudad de, bueno, todo el centro de la ciudad de Antigua Guatemala. La verdad que no nos queremos ir, estamos aquí encantadísimos con la vista de catedral y del parque. Esa vista hermosa que está aquí atrás, a mis espaldas, es impresionante. La verdad que a donde quiera que veas, Antigua Guatemala es hermosa. Así que, vamos a seguir con el recorrido y mostrándote estos lugares que puedes visitar caminando tranquilamente acá en Antigua Guatemala. Turistas, y se me olvidó decirte el otro lugar que se ve desde esta vista. Y es el Cerro de la Cruz, que está justo allá enfrente. No sé si por el gran angular que tiene esta cámara vas a lograr distinguirlo, pero trataré de hacer un aumento de la toma para que lo logres ver. Desde acá se ve el mirador, bien chivo, o sea, como decían los salvadoreños. Y es, y está bien, está bastante lleno. Así que, bueno, estos son los lugares que puedes ver desde acá, desde el balcón del Museo Nacional de Arte. Bueno, el recorrido, casi en su final, llega a un patio central de este palacio, que es como una combinación entre la restauración que se le ha hecho, el patio central y una zona que es prácticamente de la estructura original que está en ruinas. Ustedes recuerdan por los terremotos que se dieron acá en Antigua Guatemala. Entonces esas ruinas son las que pertenecen a la estructura anterior sin restauración, pero donde todavía se logra denotar un poco de la arquitectura, del tallado y de la decoración que se utilizaba en aquel tiempo. La verdad que es un recorrido muy bonito, no lo habíamos hecho. Hemos venido un montón de veces a Antigua Guatemala y no habíamos tenido la oportunidad de entrar al palacio, al museo, que ahora es la sede del Museo Nacional de Arte y la verdad que está muy bonito el recorrido, muy entretenido y es gratis, no lo hemos pagado. Así que a la entrada sí, tienes que pasar por un detector de metales y luego pasas a reportar tu documento, tu identificación, ya seas guatemalteco o extranjero, pues presentas documentos, te anotan y te llevan un registro de todos los que están ingresando. Así que, pero es súper interesante, súper bonito este recorrido. Finaliza prácticamente aquí, en donde también está la exhibición del arte precolombino y arte colonial, para luego salir ya de este museo. En el video que grabamos de anoche, que lo pueden ver en nuestro canal, estaba en el montaje de este sombrero y ahora, pues ya está puesto, teníamos dudas de que pudiera quedar bien con las bases que le estaban poniendo, pero mirenlo, quedó súper bien prácticamente. Te puedes meter debajo sin riesgo que te caiga encima. Así que aquí está el sombrero de El Sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, hemos visto un par de atracciones populares, pero es que está imposible caminar por estas calles. Esta, les voy a enseñar, es la calle que va hacia el arco. Y ahhh, no sé, da ansiedad caminar por aquí. Miren, turistas, cómo está esta calle. Miren, turistas, cómo está esta calle. Ay, turistas, esto está, como decimos nosotros, reventadísimo. Las calles que están más concentradas de gente son las del arco. Y las así como las donde está el busito, por el tanque de la unión, no se puede caminar. Toda la gente está concentrada ahí, se queda parada y nada. Estamos ahí un poco rodeando estas zonas, que son las más complicadas. Para ver, pues, por lo menos mostrarles algo diferente. Imagino que en otros videos por el universo YouTube van a encontrar imágenes de esas zonas. Pero, pero sí, nosotros no nos quisimos enfocar ahí, la verdad. Vamos a rodear a veces. Vamos a rodear y vemos qué encontramos y se los mostramos. Bueno, rodeamos la cuadra de El Arco. Y ahorita estamos llegando a la zona de La Iglesera Merced. Nuestra esperanza es que más tarde, tal vez tarde o noche, los tours, porque lo que llena este pueblo son los tours que vienen. Los microbuses de gente que vienen son los que llenan el pueblo. Pero generalmente ellos vienen con viaje de día. Así que ojalá ya caída la tarde, después de las 5, ya se haya quedado. Y nosotros en la noche volvamos a salir a los puntos más importantes y tal vez poder grabar algo. Ojalá, porque sí, ahorita no están las condiciones para andar en medio de los tumultos de gente. El turista, después de casi una hora de huir de huir de las multitudes y de caminar buscando dónde comer, vinimos a parar aquí en el rincón citatigüeño, donde hemos hecho cola, ¿cuánto? ¿una media hora? Un poquito más, pero bueno, aquí estamos ya con mesa, ya pedimos nuestro almuerzo. Esperamos reponer energías porque por lo menos ahorita lo que vemos es la comodidad del apartamento para dormir. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ya son las 3 de la tarde y hasta esta hora vamos a almorzar. Ha sido bastante, bastante intensa la caminata y eso que no hemos logrado ir a los lugares que tenemos planificado ir. Pero bueno, es que es la cantidad de personas la que nos lo ha permitido. Pero vamos a ver qué pasa después de que comamos, dependiendo de cómo tenemos de ánimo y cómo se ve a la afluencia de gente que se ve que no baja para nada. Así que ahí estamos. Gracias por estar viendo este video. Si te sirve lo que estamos compartiendo o si te gusta lo que estás viendo en estos videos, entonces te invitamos a que te suscribas, a que le des like, a que nos compartas, a que active la campanita porque estamos compartiendo de continuos videos de turismo acá en Guatemala y también en nuestro país, el Salvador. Bueno, turistas, por esto, por esto, por esto, es que nosotros hacemos cola aquí. Porque, pues sí, nos gusta un montón. Aunque nos hicieron esperar ahora más que otras veces. Pero bueno, buen provecho. Este es un estofado a tres carnes. Este es un pollo adobado. Sí, ¿verdad? No, pollo a la leña. Este es un pollo a la leña. Estofado a tres carnes. Nos deben las tortillas. Están llenísimos. Me imagino que por eso están todos confundidos. Pero bueno, los deben las tortillas. Ojalá las traigan pronto. Y los refrescos que incluyen. Porque, por cierto, el plato incluye refresco. Con refil. Así que... Ah, ¿dónde estamos? Me vio decirles. Es el rinconcito antiguo. ¡Aprovecho! 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 ¡Aprovechito! Está bien rico. ¡Ay! ¡Eh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, 1500 A ver si esta vez logramos Animarnos a llegar Por lo menos ya entramos a la cuadra Y aquí vamos Bueno turistas, lo logramos Llegamos Y aquí está El famoso arco de Santa Catalina Que pues a esta hora ya no se le nota La decoración, la verdad No sé cómo decorar Allá está, en la parte de arriba Pero pues sí, no se viene hasta oscuro No lo iluminaron Pero los alrededores sí Están decorados Y bueno, vamos a ver Qué cosillas se han puesto por acá Bueno, no había mucho que ver Pero por lo menos pasamos Y nos desmentimos De qué es lo que había Hasta la batería Nos hemos acabado la cámara Por toda la vuelta que hemos dado Bueno, ya que llegamos aquí Ya haremos hasta la Mercedes Para ver qué más encontramos Y si de verdad hay algo Hoy vamos por las tortillas Tortillas Y bien turistas Llegamos al apartamento Pasamos a todo el campero Ya con nuestra cena Ya no quisimos comer en la calle Hemos venido Tenemos que hidratarnos Y tenemos que descansar Porque mañana nos toca Regresar a El Salvador Y es un viaje largo Así que Mejor nos vinimos A descansar aquí al apartamento Donde estamos Y a comer Y acostarnos temprano Gracias por habernos acompañado En este video Yo sé que fue maratónico Pero Creemos que pudimos mostrarle La mayor parte De lo que se vivió Durante El Festival de las Flores Del 2024 Ustedes evalúan Si vale la pena Venir A este mar de gente O Venir en otro tipo De ocasiones Donde esté más tranquilo El movimiento de turismo Por lo demás Dejamos Con ustedes Estas imágenes Y si quieren conocer Más lugares De Guatemala Y El Salvador Que nosotros les hemos recomendado Les podemos recomendar Entonces Vean cualquiera De los dos videos Que les estoy dejando acá Al final Al final